Idea breve, el amor puro solo existe entre personas ideales y no existe entre personas reales. El amor puro es aquel sentimiento que prácticamente no depende de la respuesta que el ser amado tenga. Es un amor incondicional. Mejor dicho, esta es una definición de amor puro, puede haber muchas más. Pero me parece que esta se ajusta bastante a las dos palabras, amor puro. Entonces puede existir amor puro del niño a la madre, porque esta lo es todo para él. Claro, el niño en estas etapas muy precoces tiene la fantasía muy volátil. Entonces ve cosas mágicas, fantásticas, no tiene ninguna capacidad crítica. Por lo tanto puede llegar a tener un sentimiento casi independiente de lo que, medio como lo que uno cree que le pasa al perro. El perro ama al amo, así este le pegue, lo abandone, no lo mire. Es poco así. Ese animal tiene la particularidad de comportarse como si nos amara en términos de pureza. Vaya uno a saber qué es lo que está haciendo el perro y por qué lo hace. Pero, claro, la interpretación humana de sus actitudes, de sus gestos, es que prácticamente nos ama de forma pura. También puede haber amor puro de un religioso hacia su Dios, donde la reciprocidad no hace falta para nada, porque solamente el religioso ama y no quiere otra cosa. Le pase lo que le pase con su Dios, para él no es importante. Él ama y ahí está. También hay amor puro de los enamorados, cuando están en un estado proclive a la reproducción, en la cual las diferencias casi que no importan. Pero son siempre estados ideales. Cuando uno abandona el estado de idealización, el amor puro no existe. O sea, tiene que haber una reciprocidad, un interés, una dependencia, una necesidad, un deseo. Gracias.